Padilla López, Presidenta del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Licenciada Estrella Araiza. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Antes de iniciar la premiación y la fiesta de clausura, veamos un poco de lo que fue esta edición del festival. Gracias por ver el video. 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 Lights. Action. Action.